qué ha pasado el puente de los santos me trajo de cabeza esto es lo que dicen en colombia estar sin oficio o sea por qué contame hola amores bienvenidos a mi canal un día más mi nombre es por si no me conocéis cómo están espero que se encuentren muy bien espero que hayan disfrutado el puente de los santos pues iría es que salido a caminar y he entrado como aquí en el pueblo donde estoy nunca llega nada absolutamente nada ha entrado y ha dado la casualidad de que he visto algunas novedades de catrice y de essence y dije me sobró un aurillo venga me sobró un aurillo les cuento de esta paleta que es de catrice que es preciosa y se trabaja súper bien hay un vídeo en instagram no sé si a esta altura va a estar subido en instagram pero lo voy a dejar también en un short acá en youtube para que lo vean las que no tienen en instagram pero es preciosa súper recomendada es la paleta de ser roman esta de catrice que ya le había echado el ojo en maquillaria me gustaron sus colores son colores normalitos es que es raro en mí porque me gustan los colores no me gusta esto pero encima a mí que me llamó la atención pues no lo sé ahí lo están viendo mejor de esto no lo he tocado le he hecho algún swatch se lo verán en el canal y luego estas dos la señora úrsula y el falling colors de catrice de estas dos yo creo que me voy a arrepentir de ésta es de essence es que yo no escarmiento me compré la colección pasada disney la de bambi que era una y la piba estaba esta y estaba la de la madrastra madrastra de blanca nieves caí con esta porque caído en esta porque como yo si no tiene ninguna paleta de morados recordemos que me compré una de 42 colores de beauty bay pues dije qué bonita pero yo no sé si va a ser tan bonito no como a pigmentar va a venirse en el siguiente vídeo creo que de esta de catrice y está así esta de catrice es con la que vamos a empezar hoy el vídeo que no me quiero enrollar mucho es la falling colors es como de terciopelo con letras doradas es muy bonita quiero que haga un acercamiento a jessy de la edición para que vean esto tiene unos brillos que si la de maxim era bonita yo creo que ésta va a ser demasiado bonita o la misma calidad que la paleta de maxim cuesta 16 euros con 99 yo la compré en una tienda pero está maquillaria vamos a ver qué tal se comporta unos eches a los brillos porque los mate los vamos a trabajar en en el párpado evidentemente pero yo creo que estos brillos me van a dar la vida tía vamos a ver aquí hola perdona es que esta calidad de catrice se me parecen súper bonitos los colores se empiezo a hacer la línea para cualquier lado de los swatches y me falta una que es la morada que bonitas ya que bonitas que pimenta esto vamos a hacer un look voy a hacer un poco de trampa porque voy a jugar con esto y como yo quiero dar un toque dorado que la paleta no trae o sea que me son más de costa en carro y saqué una paleta de clíter o sea que vamos a ver qué hacemos así que importante amores en esta paleta encontramos una sombra cremita para matificar el párpado muy bien para difuminar que nos va a venir genial una sombra que no es negra es un tono berenjena pero sirve para oscurecer o sea que está bastante bien y voy a arrancar con esta sombra de aquí para difuminar con una brocha así me voy a poner por arriba de la cuenca como somos siempre y si no voy a cambiar porque no estoy acostumbrada a esta brocha pues nada siempre es que en todos mis vídeos siempre digo qué pasa qué pasó si siempre caigo es que al final me tengo que cerrar mi pico el día que cerrar mi pico es el día que dejaré de caer pero me sorprendió me sorprendió verlas aquí en el pueblo porque aquí generalmente no no llegan las novedades o sea para ver las novedades tienes que irte a a una tienda en la capital pero bueno estaban y cómo decirle que no pues ahí tenemos puesta la sombra de transición por encima de mi cuenca recuerden que yo tengo un párpado caído entonces yo intento levantar la sombra lo más que pueda para que se pueda ver bien porque al tener el párpado caído la pierdo si no vale entonces esta va a ser mi sombra de transición que es la que va a difuminar el resto de las sombras voy a agarrar esta de aquí que es un como un molado muy suavecito y voy a ponerla por debajo de esa sombra con otra brocha de difuminar porque esa no me da mucha movilidad y la voy a mezclar con mi sombra de transición vale voy a empezar a crear una cuenca pero suave por el momento las sombras no tienen nombre a diferencia de la de maxim pero se notan de muy buena calidad porque como ven estoy poniendo la sombra y pigmentan de lujo y se nota súper bien o sea que se difumilan súper bien una calidad maravillosa que no está teniendo essence la verdad y la paleta de esa pro la pro romance la vi un poco cara para lo que era porque esas paletas son caras salen 11 euros con 99 es como que la veo pequeñitas las veo finitas las veo caras pero no sé ustedes ya me dirán si son caras o no ahí voy a decir que es bonita esta combinación me encanta ahora sí vamos a ir a alborgoña alborgoña como tal tenemos dos borgoñas o morados como quieran decir le voy a mirar este es más morado me parece y este es más borgoña pues yo los veo iguales en la cámara no pero uno tiene un punto más lila a ver si lo llevan a ver ustedes este tiene un punto más lila y este más borgoña ya son iguales pero no son iguales tienen un puntito que los hace diferentes así que voy a hacer una combinación de los dos porque como son tan parecidos pero no son iguales voy a agarrar de los dos a ver si tiene a polvo si tira un poquitín de caída pero en la cara absolutamente nada lo voy a poner a la cuenca y lo voy a subir un poquitín arriba vale aquí lo más que pueda necesito crear un tono borgoña bien bordeaux como diríamos en mi país bueno acá también no hablando de palabras de mi país el otro día voy a contar una anécdota habíamos hecho una cena en casa un par de hamburguesas hechas en casa no y habíamos terminado de comer y mi marido no quería ir para la cama y le digo todavía tengo las hamburguesas demonios esperemos un rato y se me queda mirando como demonios demonios le digo yo sí demonios las tengo que no me bajaron demonios como vas a tener las hamburguesas demonios digo que las tengo acá chico que las tengo me dicen ah de pajarita pues sí que las tengo atravesadas acá las hamburguesas entonces en buenos aires bueno bueno en argentina le decimos demonio demonio sería de pajarita lo que ustedes dicen de pajarita demonio le digo no existe esa expresión acá me dicen no existe bueno hay una anécdota de después de 10 años de casado aún todavía hay cosas que no me entiende tengo las hamburguesas demonios es una expresión muy típica que se utiliza para decir que no te bajó la comida que necesitas bajarla ya sea con agua o haciendo una actividad física o lo que sea antes de irte a dormir o lo que sea que vas a hacer como que sentí que está aquí pues eso voy a ponerlo un poquitín más por aquí porque quiero que vaya casi en todo el párpado hasta donde empieza a estar hasta aquí vale porque aquí es donde quiero poner yo el brillo primero y luego vamos a ver si le ponemos glitter un poco dorado o lo que sea pero es un maquillaje fácil lo que lo más importante en este en esto del maquillaje se me está moviendo un lente difuminar chicos porque después el resto bueno ahí tendríamos los colores posicionados no está tan borgoña como yo quisiera pero está bien se trabajan super bien las sombras hay que tener cuidado porque pigmentan mucho vale voy a utilizar no voy a utilizar como quiero utilizar un dorado cualquier color que le ponga va a estar bien porque arriba le voy a poner un dorado entonces tengo ganas de probar a ver qué tal este que está aquí este que me sorprendió a mí mucho que es como un rosita no tengo literlu no tengo nada puesto entonces vamos a ir allá o en sí que rica que rica que rica que rico que rica es que yo no sé si logran ver el brillo que tienen estas sombras es que le estoy poniendo esto solamente para que puedan ver la calidad de estas sombras tía que precioso está muy bonito es que es muy bonito es muy brilloso es precioso podría dejarlo así pues sí pero no tengo ganas me encantó ahí lo dejo qué hacemos ponemos un glitter lo ponemos y esta paleta que tengo aquí este la marca root que no sé cuántos años está conmigo ya y es enteramente de clíteres tiene gritos son todos litar prensado evidentemente y diferentes colores algunos tienen así como duocromo como este que está aquí o si no podríamos ponerle una sombra de constant carroll arriba de ésta porque porque tengo ganas de que sea dorado no que sea rosa mi paletita de sombras de constant carroll es ésta están de botadas estos son iluminadores de constant carroll que es el glitter puro entonces tengo ganas de ponerle esta que está aquí pero no sé si meterle un poquitín de quitarlo esta es la número 02 es un dorado como tal y voy a poner la número 02 que es un color dorado bronce precioso vamos a hacer un swatch para que la vean es este color de aquí amo estas sombras para que sepan las de poteas un montón y siguen intactas o sea que no hay problema de qué de que se seque ni nada por el estilo pues hay de mes que ya es dorado yo sí pues ahí tenés el dorado eso era lo que quería yo ahora vamos a marcar un poquito más el borgonia pero yo creo que está muy bien qué bonito y por qué no le pones un poquito de litar así como viene a palo seco hoy estoy que quiero jugar quiero ponerme todo en los ojos voy a utilizar de la paleta de your night of glitter de root esta marca no sé dónde la pueden conseguir la verdad porque creo que ya no la tiene y yo no recuerdo dónde la compré voy a utilizar un poquito de de este que está aquí es como amarillito pero no le voy a poner glitter loo ni nada porque vienen ya en como en vaselina o en el pegamento debería ponerles pues sí pero como me lo voy a sacar luego pues si le pongo glitter loo o algo va a ser más rugoso todavía el párpado entonces yo quiero una capa fina de glitter que me dé ahí un poco de juego nada más que me dé ahí un poco de juego nada más está roncando Lola Lolita no se nota mucho la diferencia entre un ojo y el otro vamos a hacer un acercamiento no va a quedar así el maquillaje todavía voy a hacerlo en la cara voy a hacer un acercamiento para que vean los ojos 50 capas de sombras pero no pasa nada quería ponerse todo Jessy qué bonito quería ponerle un dorado en realidad o sea se puede jugar con las sombras de Falling Colors efectivamente tiene unas sombras de lujo pero yo estaba hoy antojada de un borgoña con dorado y me encantó me encantó y es una paleta muy buena yo creo que es una paleta lucos 16 euros con 99 con una calidad de alta gama la de Catrice creo que es una paleta que no dejaría pasar si hubieron tres por dos en maquillaje es una paleta por la que iría ahí lo dejo bueno amores yo ya he terminado el tema de la cara es que estoy enamorada de la paleta de más sencilla como de rostro mucha gente dice que esto no es un bronceador pero es que tía a mí me deja como bronceador la cara yo es que no sé yo lo veo súper bien y de hecho abrí la ventana para que se vea mejor porque ahora es que no sé dónde está el sol me tiene totalmente perdida el tema de la luz espero que lo estén viendo muy bien me he puesto de base lanotransfer de mercadona junto con el primer para poros que saben que me gusta mucho de paleta de rostro usé maxi ya como d de máscara de pestañas estoy dándole oportunidades a esta pero no sé así que termino haciendo una combinación de los dos y de corrector de ojeras he utilizado este de ex ex revolution en el tono 6.5 voy variando porque hay que cambiar en la línea de pestañas llevo el lápiz de urban decay de los 24 7 en el tono borgoña calculo que es alcaline hasta luego después te agarro y quiero darle un poquitín más de tono a esa parte de abajo de la niña frente a las pestañas con obviamente un poquito de borgoña dale con el borgoña un poquito de vino tinto voy a agarrar un poquito de este un poquito de este lo mismo que hicimos arriba vale estoy mirando que esté dorado o que no no es como un verdecito no porque digo para que no es como un marrón cobrizo mal y voy a llevarlo en lo que es la línea inferior a las pestañas vale en esta parte de acá este no es el pincel adecuado pero bueno encuentro estuve lavando brochas y no encuentro ahora donde están las cosas pues y en la parte del lagrimal voy a usar otra voy a utilizar un color clarito en este caso voy a utilizar este de aquí creo yo y lo voy a poner en lo que es el lagrimal para que me ilumine bien esta es otro tipo de acabado no es tan foil como las otras es más metalizada voy a... sí porque esta voy a ponerle de esta a ver que tal voy a agarrar ya verás voy a agarrar esta de aquí para poner el lagrimal también que pasa Jessy uy estoy con ansiedad vamos quiero todo la voy a llevar un poquitín más adentro para que se junte con la sombra borgonia vale ahora sí ahora mejor ¿verdad? si no está mejor ya más no le puedo poner pero creo que es una paleta excelente creo que la calidad de Catrice de la que yo conocía me está dejando con la boca cerrada me parece preciosa chicas me parece preciosa me falta color en los labios tengo dos labiales de Mercadona vieron que me compré casi toda la colección de los labiales mate tengo el 112 que rico huele o el 110 uff creo que vamos por el 110 me hice un delineado enorme como todo lo que quería hoy quería mucho 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 antes me hice un delineado no mido bueno amores al final en los labios me puse el número 110 de los labiales mate de Mercadona me parece un color súper bonito vamos a hacer un acercamiento en la cámara para ver cómo han quedado los ojos me encanta me encanta cómo se han trabajado las sombras las sombras se difuminan solas lo que sí tienen mucha pigmentación hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajarlas yo me había ido un poquito por encima de las ramas por así decirlo en cuanto a pigmentación en la zona de la cuenca tuve que difuminar bastante el delineado por favor no lo miren qué desastre por dios por qué quiero hacerme esos delineados tan grandes chiqui que tenés el parpado encapotado que esos delineados no van contigo pero bueno así es la vida las sombras brillosas son un sueño yo creo que esta paleta es un 10 es muy bonita muy bonita muy bonita muy otoñal la verdad que sí tiene la calidad por no decir igual casi igual que la de maxim que al final me queda jugar con los verdes de esa paleta la de maxim la diferencia entre una y otra que esta estuve buscando es que no tiene ácido hialurónico y la de maxim sí la de ya como capelletini pero tiene una calidad preciosa y perfecta o sea es que esta calidad es vamos es la caña es la leche es lo que quieras decirle contame qué te parece el maquillaje si tenés esta paleta qué te parecen las sombras de Catrice yo lo veo un poquito subida de precio no esta paleta en sí por esta paleta 17 euros está perfecta por la calidad y por los tonos pero por ejemplo la pro que mostré al inicio 12 euros y me parece un poquito cara bajaría un poquito a 8 a 9 como mucho pero no 12 euros porque la veo pequeña pero bueno al margen de eso cuéntame qué te parece el maquillaje si lo usarías para estas fiestas para este otoño qué tal los labiales de Mercadona los han probado cuéntenme están muy buenos recomiendo absolutamente todos elegí tu color y vete por ellos y desde acá no tengo más nada para decirles suscríbete regalame un like compartir videos y llegamos a más gente gracias por verme como siempre digo sean felices sonríen una vez al día y nosotros nos vemos en el próximo video dios mediante les mando un beso donde quieran que estén la paleta de glitter si alguien le interesa es la de Ruth la United of Glitter que ya la he guardado no sé dónde está y la sombra de Constant Carol era la 02 vale porque no sé si lo había dicho bien pero bueno no sé dónde está la paleta de madre mía acá estás esta paleta está súper recomendada si te gustan los glitters acá tenés de todo no necesitas más así que la Ruth es de la marca Ruth la United Shades of Glitter nos vemos en el próximo video gente hasta luego chau